Los otros dos objetos que necesitamos son el cardumen de 4 peces y el cardumen de 5 peces. Tenemos que proceder de la misma forma que hicimos con el tiburón para buscar un elemento nuevo. Lo vamos a tomar desde la carpeta de dibujos de Scratch, buscamos un nuevo objeto personaje que se trataría de un pez. Clickeo sobre el pez, le doy a aceptar y ya el objeto figura en mi programa. Primero lo corro para determinar una ubicación. Ahora bien, yo necesito un cardumen de 4 peces y acá tengo un solo objeto pez. Entonces estoy necesitando editar este objeto para que tenga la apariencia de un cardumen de 4 peces. Para esto me dirijo a la segunda pestaña, disfraces del objeto y remarco esto. Estoy en la pestaña de disfraces de este objeto que está remarcado con azul. Voy a proceder a editarlo. Para ello presiono botón editar. Se abre el cuadro de trabajo para trabajar con esta figura. En primera medida tomo la herramienta de achicar y achico este objeto para que me pueda entrar los 4 peces. Luego necesito una herramienta de clonado para poder reproducir esta figura 4 veces. Tomo la herramienta de clonado, el cursor cambia en forma de cruz y me aseguro seleccionar toda la figura del pez. Todas sus partes. Al soltar el clic, el cursor se transforma en un sello. De esta forma, sello 3 veces más, le doy a aceptar y ya queda conformado el cardumen de 4 peces. Quedó demasiado grande. Puedo volver a achicarlo desde este botón. Clickeo sobre este botón y me aseguro de estar parada en el objeto y voy clickeando para que llegue al tamaño que yo deseo. Un poquito más. Bien. Creo que esto sería adecuado. Perfecto. Ya tengo el cardumen de 4 peces. Tengo que proceder exactamente de la misma forma para crear el cardumen de 5 peces. Por lo tanto, voy a la carpeta, al botón del medio para traer un nuevo objeto. Busco otro tipo de pececito. Le doy a aceptar. Y ya tengo un pez creado. Pero lo que yo estoy necesitando es un conjunto de 5 peces. Por lo tanto, me tengo que dirigir de vuelta a la pestaña disfraces, asegurándome que estoy parada sobre el objeto que voy a trabajar. Presiono editar. Me abre nuevamente el cuadro de dibujo para poder manipular este objeto. Lo achico. Tomo la herramienta de clonado. Selecciono el pez. El cursor se transforma en un sello. Y lo sello 4 veces. De esta forma queda conformado el cardumen de 5 peces. Volvió a quedar bastante grande. Voy a achicar el objeto. Clickeo sobre cualquier lado del panel para sacar esta función. Y lo ubico en el lugar donde quiero que esté en mi programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!